Bueno y queremos seguir hablando de economía y para eso nos acompaña Daniel Soto, Portafolio Manager de Forex Chile. ¿Qué se cuenta Daniel en economía? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Día tranquilo, en el día de ayer estuvo cerrado Estados Unidos, fue el día del presidente. Washington's birthday. Así es. Así que en el día de hoy nos centramos en lo que pasó principalmente en Asia. Tenemos caídas tanto en Japón como en China. En China tuvimos un desplome de un 3,8% en el sector inmobiliario. Eso yo creo que es lo que marca la pauta en Asia, así emergente por lo menos, en el día de hoy. ¿Qué es lo que pasó? Tenemos al gobierno diciendo que va a aptar mayores medidas para enfriar el sector inmobiliario. ¿Por qué? Principalmente porque China tiene un temor, un pavor de tener una burbuja inmobiliaria al estilo de lo que tuvo Estados Unidos. Un 2008 norteamericano. Exactamente. Si hay algo que en China no se quieren parecer en términos económicos o no quieren repetir, son los errores que ha cometido Estados Unidos en términos de regularizar una serie de sectores, entre eso el mercado financiero, entre eso también el mercado inmobiliario, que venía muy pegadito ahí al mercado financiero en Estados Unidos. Y a hipotecas y otras figuras. Exactamente. Acá lo que quieren hacer es seguir enfriando el sistema, el mercado inmobiliario en China. Por ejemplo, alguna de las medidas que se han tomado anteriormente es que, aunque tú tengas la plata que tengas, por tu root no te puedes comprar más de dos departamentos, porque te preguntan, ¿y para quién quieres más de uno? Como un funcionista. Ah, entonces quieres especular. No, acá está prohibido eso. Se supone que se van a seguir tomando medidas para que esto no ocurra en China, por lo tanto esto inmediatamente golpea al sector inmobiliario y también golpea al sector de commodities. En el día de ayer veíamos que el cobre estaba en 3 dólares con 70, hoy día ya está cayendo en 3 dólares con 65 centavos. No es mucho la caída, pero sí hay que decirlo. Tenemos caída en los commodities, por lo tanto lo más seguro es que en el día de hoy veamos algún tipo de alza en el tipo de cambio. Más allá de 4... Que suba el dólar. Exactamente, que suba el dólar, digámoslo fácil, que suba el dólar. Más allá de 4,75, verlo en el día de hoy lo encuentro muy difícil. Tendríamos que seguir viendo noticias negativas de parte de China, etc. Pero tenemos que estar conscientes de que en el día de hoy el dólar lo más seguro es que vaya a ser un poquito más caro, pero más allá de 4,75 no lo vemos. Oye, Daniel, ¿y se espera que China siga tomando medidas para enfriar el sector inmobiliario? Lo pregunto porque me pongo a pensar en nuestra ley de presupuesto, que fue aprobada hace poco, pensando en un cobre a determinado precio, y el temor es siempre que empieza en marzo, se empiezan a gastar las platas y se nos achiquen aquellas platas que hay que gastar porque esté el tipo de cambio distinto a aquel en que estaba cuando aprobamos la ley. No, no hay que ponerse nervioso, porque una cosa es el sector inmobiliario, que es el sector privado, en donde si se construyen más casas, se construyen más departamentos, se gasta más plata, se compra más cobre, por lo tanto el cobre sube de precio. Si tú frenas el sector inmobiliario o lo mantienes cortito, por así decirlo, eso le pone presiones a la baja al cobre, ¿cierto? Y por lo tanto tú podrías decir, mira, se te está yendo para abajo el cobre, no tiene nada que ver con lo que tú habías presupuestado. Pero hay otra cuenta, hay otra partida en China que me hace subir el precio del cobre y que es el gasto fiscal, el gasto que hace el gobierno en construir las casas para la gente que no tiene casas. Y eso falta mucho, falta muchísimo por construir. Estamos hablando de más de 400 millones de personas que están en el sector rural, díganlo fácil, más de 400 millones de personas que están pobres en China, por lo tanto a esa gente hay que construirle casas, hay que pasarles electricidad, hay que construir calles, carreteras, qué sé yo, puertos, aeropuertos, etc. O sea, tiene mucho cobre. O sea, todavía falta mucho porque el Estado compre cobre para poder impulsar el sector urbano o para impulsar en el fondo el desarrollo en China, por lo tanto podemos prescindir en el corto plazo de algún tipo de impulso en el sector inmobiliario privado. ¿Por qué? Porque lo suple la parte pública. Así que en ese sentido no hay que preocuparse tanto. Eso por parte de Asia, por parte de Europa estamos con rentabilidad expositiva, tenemos el sentimiento económico ZEW Alemania, es un indicador líder, es decir, nos dice cómo van a estar las cosas de aquí en adelante. Obviamente que no es una certeza, sino que es un sentimiento económico, como lo dice el nombre del indicador, que sale muchísimo mejor a lo esperado, salen lecturas de 48 puntos cuando se esperan lecturas en torno a 35 puntos. Es decir, tenemos un indicador líder en Alemania, que sale mucho mejor a lo esperado, eso significa que hoy día las bolsas en Europa están al alza, esperemos que en Estados Unidos tengamos también un comienzo de semana también al alza, recordemos que ayer estuvo cerrado, esperemos que hoy día comience al alza, impulsado principalmente por lo que está pasando en Europa y haga la vista gorda con lo que pasó finalmente en Asia. Ese es el escenario hoy día. Ojo, yo no voy a venir la semana, el domingo hay elecciones en Italia, hay que ver ahí quién sale, eso puede poner algún tipo de turbulencia la próxima semana. Vamos a hablar de esto siempre. Ok, que le voy a ir. Gracias, Daniel. Vale, chao, chao.